Quiero agradecerle al presidente Mauricio Macri, otro jujeño más, que sin su apoyo no podríamos haber generado hitos y concreciones. Gracias por habernos acompañado en la planta de 300 megavatios de Cauchari y la ampliación de 200 megavatios más y en el camino que hemos decidido de ser una de las provincias que más energía renovable le aporte a la República Argentina. Gracias por apoyarnos con la producción del litio, gracias por el nuevo aeropuerto, gracias por la 34, gracias por Hábitat, gracias por todo lo que ha hecho como un jujeño más. No ha habido proyecto que no le llevemos de la provincia que no le haya prestado el acuerdo. Así que quiero agradecerle y como pueblo tenemos que estar agradecidos por todo el apoyo y todo el acompañamiento que nos dio. Y de nuevo al pueblo jujeño, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber visto lo que hicimos, por haber sentido y palpitado el compromiso de todo este grupo humano en el territorio, resolviendo problemas, recuperando la capacidad del Estado de ser Estado presente porque creemos en el Estado. recuperando además la capacidad de estar al lado de la gente, de la gente que menos tiene, de poner en marcha efectivamente una política de justicia social como lo hicimos, pero pensando además en el crecimiento de Jujuy. Eso es lo que viene, vienen cuatro años más de mayor profundización de la matriz productiva y más educación y más calidad educativa para Jujuy. Vamos por más calidad educativa. Ahí está el gran desafío. Así que a seguir trabajando. Renovamos los esfuerzos mañana desde temprano. Todo el equipo a seguir trabajando. Esta ratificación nos dobla, redobla nuestra responsabilidad. Así que ahí vamos a estar al lado del pueblo jujeño acompañando esta etapa que viene, que es la etapa de seguir poniendo de pie y recuperando el orgullo de ser jujeños. Así que jujeños a seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, a seguirnos mirando a la cara, aún pensando diferente, con respeto. Y sigamos cuidando la paz que logramos, que es lo más lindo que tenemos, que es lo más hermoso. Abracemos eso. Y sigamos soñando como pueblo. En los sueños está la vida. Y en los sueños se van concretando las aspiraciones que tenemos como personas y como pueblo. A seguir trabajando. ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Vamos Jujuy! ¡Vamos! ¡Arriba Jujuy! ¡Viva Jujuy!